Esto es Evo. 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 Esto es Evo. 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 Tendré que no se apara Aquella me dijo que yo era especial Que un chico muy hermoso y que yo era superman Y yo me lo creí hasta que se fue viviente Y mis sueños se esfumaron por poco con el tiempo Si nada es pasión 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 y nada es especial al menos me consuelo que yo estoy solo aquí en un mundo hay millones y millones como yo Somos los famosos ni tampoco adinerados Ni somos los campeones ni somos los más amados No nada es marcial No nada es maravilloso No nada es maravilloso No nada es maravilloso No nada es maravilloso Gracias a todos Voy a invitar otra vez a mi querido amigo Kona Kona Ahí es el jazz Esto se llama depresión ¿Verdad? 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 a ese frente de su reje en aquel cuarto oscuro en ese mundo de papel ella no quiere salir a ese mundo oscuro ella no quiere salir a ese mundo oscuro ella prefiere quedarse en su reje en aquel cuarto oscuro en ese mundo de papel la 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 ¡Gracias! 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 Amén. La luz del día, real es luz, y nada más, si fue la luz del día, una sonrisa para recordar. Gracias. Esto es Déjalo Ser. ¡Venga! 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 La noche no amassión La noche no amassión La noche no amas La noche no amas Nunca no sé Nunca no sé Nunca no sé La siguiente canción se llama El Vagabundo de Jesús Perdido en este mundo estaba yo Bajo de las fases Ya quedó tanto voz En busca del sentido estaba yo Y una señal en la venta Me inspiró Un vagabundo le gritaba Un cantante que pasó Y en lugar de rubir corriendo Y en esto Te dedico una emoción Será que tú pudieras Ser yo Ser yo Un acto de dolor 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 No podría yo ser Jesús Confortando al vagabundo No podría ser yo el vagabundo Escuchando a Jesús No podría yo ser Jesús Confortando al vagabundo ¿Será que pudiera? ¿Será yo? ¿Será que pudiera? Ser Dios De olvidarme del sego Del amor que ha denunciado Amén 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 La canción es la última canción de introspección Esta es la canción de compartir y pues digamos que está hecha para este momento en compartir esta canción con ustedes Esto se llama La Música No Singular La Música es para compartir y no se puede vivir Artista es aquel que crea aprendiza que nadie le llega que la descomunicación intensa y en la emoción Yo ya quiero compartir Yo ya no quiero vivir Ser todos parte de uno mismo y perdernos en aquel abismo Yo ya quiero compartir Yo ya no quiero vivir Ser todos parte de uno mismo Y perdernos en aquel abismo La Música No Singular Y perdernos en aquel abismo Y perdernos en aquel abismo Y perdernos en aquel abismo Yo ya no quiero compartir Yo ya no quiero vivir Y perdernos en aquel abismo Gracias a ti, ya no quiero vivir Si todo es parte de lo mismo Mi trabajo siempre queda el mismo Cuando me vuelve, me vuelve, me vuelve Me pierdo el sueño y quiero el tiempo La música no tiene nada sexo Pero la cena todo está La música no tiene nada 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 La música no tiene nada